Se los decíamos recién en la apertura del noticiero, presentación oficial del gran Carlitos Tevez en La Bombonera. Allí estamos con Pablito Tiburzi. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cecilia. Una multitud ha llegado aquí, 65.000, 70.000 personas. Impensado, ¿no? Pero la verdad, un ídolo volvió a su casa, como dijo él. Ya no tengo que hablar más en italiano, mucho menos en inglés. Estoy con mis familias el día más feliz de mi vida. Así, vigente, como nunca. Realmente el mejor estado físico, de la mejor forma, llegó Carlitos Tevez a Boca para incorporarse. Se juntó con el público, con su gente, muchísima familia. Me parece que no pensaron que tanta gente, tanto público llenése, se iba a acercar a La Bombonera. Por suerte, hasta ahora no hay ningún problema con las cuestiones de seguridad, porque realmente había muchos niños. La familia de Boca llegó para ver a su ídolo, que se presentó, llegó muy temprano, a las 16 horas. Y 19 ofreció una conferencia de prensa, donde lo más importante era su sonrisa en la boca. Y 19 ofreció una conferencia de prensa, donde lo más importante era su sonrisa en la boca. Entre familias, así que le puedo errar, que no van a decir nada. Llevo que es mi casa, ¿no? Mi casa porque llego y del primero al último saludo a todos. Porque son gente, cuando yo tenía, como dijo Daniel, 13 años, y no era nadie, venía, me abrazaba, me saludaba. Y sabían que tenía algo especial, ¿no? Pero esa gente que de chico yo venía a la cancha y me conocía, por no ser nadie, siempre me daba un abrazo y me besaba. Y hoy hacen lo mismo y eso no se paga con nada. Como ustedes saben, estoy mejor que nunca, tanto físicamente como mentalmente, y era la hora de volver. No, yo creo que yo me tengo que adaptar a mi compañero, no a mi compañero a mí, porque son compañeros nuevos, es un estilo de fútbol diferente. Yo ayer bien poco nada más y las canchas son diferentes, el juego mucho más lento, más aguerrido. Pero yo creo que esta semana me prepararé lo mejor para estar preparado el sábado, ¿no? Estoy mejor que nunca, decía Carlitos. Pablo, y qué impresionante, 60.000 personas, y habrán cumplido todos, imagino, con el pedido de Carlitos de llevar algún alimento, pero bueno, y verlo y disfrutarlo, ¿cómo está el clima ahí ahora con la hinchada, Pablo? No, bien, bien, Fernando, están apagando las luces para que se vayan lentamente, con mucho cuidado, pero aquí la familia Genéice se queda. Los hinchas disfrutaron de Carlitos Tevez, ayudaron, por supuesto, y vamos a hablar con cada uno de ellos, porque la verdad que es un día inolvidable. Insisto, mucha familia, muchos chicos, contame, ¿cómo te llamás? Tomá Vilela, cállense. Tomá Francisco Vilela. Sí. Los hinchas de Boca viniste a ver a Carlitos, ¿estás contento? Sí. ¿Le parece muy bien que haya vuelto? Sí. Aquí vamos a hablar con los amigos, decime, ¿tu nombre? Agustín. Agustín, decime, volvió con toda la vigencia, hace un mes jugó la final de la Champions, ¿están felices? Sí. ¿Estás contento? ¿Lo querías ver a Carlitos? Yo me llamo Tomás. ¿Y qué opinás? Que empecemos la vuelta de un ídolo, que la verdad, para mí, ¿no? Es uno de los mejores del mundo. Hace un mes, como decís que vos, jugó la Champions, y vino acá por Boca. Es el mejor hincha de Boca. Bueno, gracias chicos. Aquí está toda la familia de Boca con su ídolo. Ahora ya Carlos Tevez incorporado definitivamente en el equipo del Vasco Arrobarrena. Se fue en el 2004, había salido el año anterior campeón de la Intercontinental y vuelve campeón del Cachi, como decían todos los chicos aquí. Vigente, bárbaro, fantástico, con un estado físico, el mejor y con las ganas de jugar en su club que sí. Gracias, Pablito. Estaba Diego Armando Maradona también en la cancha, recibiéndolo. Y en la conferencia de prensa tuvo momentos muy graciosos, donde dijo que ahora que tenía como 31 años, ya estaba maduro. No era así cuando tenía 20 y pico y que ya está como en condiciones de ponerse el equipo al hombro. No lo dijo en estos términos, pero quiso decir algo parecido. Como dijo el CNN recién, volvió Carlitos el mejor hincha de Boca. ¿Cuándo juega? El sábado. Con Quilmes. Sí. Ya volvemos.